¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su portal favorito www.noticiasaldia.com.mx Pues aquí saludándoles y pues las malas noticias siguen condiendo, imagínense nada más que salen nuevas fechorías de Javier Duarte y de César Duarte, vamos primero con Javier Duarte porque es no tener, no tener, bueno no tener progenitora lo que estaba haciendo este tipejo, imagínense nada más que los niños con cáncer en lugar de meterles quimioterapia le estaban metiendo aguas por órdenes del tipo este que debería estar en la cárcel, ya lo dije dos, tres veces, debería estar en la cárcel, no sé dónde esté disfrutando tanto dinero que se robó, pero esto ya raya, raya en el descaro, en el abuso, raya en, bueno pues para rayársela a este señor, durante la administración de Javier Duarte, niños enfermos de cáncer recibieron agua destrolada en lugar de las medicinas de sus quimioterapias y todo este dinero, y todo este dinero, bueno pues también fue desviado, no sabemos dónde, a las arcas de quién, pero pues este tipo permitía todo este tipo de problemáticas, que se haya robado dinero, bueno pues ya sabemos que es un tipo que desvió mucho dinero, que haya hecho todo lo que quiso en contra de periodistas, en contra de la gente, pero atentar contra unos niños que tienen un problema de cáncer y meterles agua destilada, él y todos los que hicieron esto no merecen estar libres, deben de estar encerrados, deben de estar pagando sus culpas, no es posible que este tipo haya hecho estas cosas con estos pobres niños, ay disculpen un poco porque ando un poco ronco, pero pues no quería quedarme con las palabras de decirle a este tipo, Javier Duarte de Ochoa, que es una porquería, es una porquería, así con la cara de cerdo que tiene, bueno pues es una porquería, y sin embargo fíjese lo que son las cosas, su cuenta de Facebook sigue activa y sabe qué dice su cuenta de Facebook, todas las acciones buenas que según él logró durante su sexenio, qué bárbaro, no tener vergüenza, qué tipo, ojalá ya den con él y lo refundan donde debe de estar, así como han encontrado otros malandros, este merece más y ahora con más razón, porque esto que le hizo a estos niños con cáncer, no tiene nombre. Y por otro lado, el otro Duarte, el de Chihuahua, pagó 100 millones de pesos por una planta de tratamiento que solo opera al 18%, bueno el secretario, la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, informó sobre la protección, la presentación, perdón, de denuncias penales por irregularidades. La administración de César Duarte, en Chihuahua, 2010-2016, inauguró en julio de 2015 una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Parral, por la que se pagaron 100 millones de pesos del dinero público y aunque el contrato estupuló que él ahora tenía que entregarse a Pranda en su totalidad, solo funciona en un 18%. Bueno, dicen que pagó los 100 millones de pesos, no estamos seguros con tanta cochinada que hemos encontrado ante el sexenio de este señor, bueno, pues no sabemos si realmente fueron los 100 millones de pesos a pagarse la planta de tratadora, de todas maneras, esto merece un castigo y miren, se dice que 80 funcionarios también de la administración pasada están también siendo investigados por enriquecimiento ilícito y uso indebido de funciones. Disculpen un poco que me trabe, pero realmente la garganta no me deja hacer muchas cosas. Bueno, pues esta y muchas más son las tropelías de César Duarte y de Javier Duarte. ¿Cuándo los veremos tras las rejas? No sabemos, pero de que se lo merecen los dos, se lo merecen y no estar disfrutando de todo lo que desviaron durante su sexenio. Otra cosa antes de retirar, nos propone Barbosa, plan de austeridad para reducir 20% los gastos del Senado. Fíjese, reducir el 20% de los gastos de la Cámara generaría ahorros por 908 millones 494 mil pesos. Esta es una majadería, esta es una grosería. Si un 20% se van a ahorrar casi mil millones de pesos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? En ocasiones, en intervenciones mayores, hemos hablado de que no requerimos de tantos senadores. Imagínense más, el presupuesto asignado es por más de 4 mil 500 millones de pesos. Además, estos angelitos, estos angelitos gustan de seguro de gastos médicos mayores. Se quedan, dice que ya no lo que quiere quitarlos y acudir a los servicios de seguridad social, los trabajadores del Estado. Deberían de pagar sus propios médicos con tanto dinero que ganan. ¿Cómo aparte? Ok, que les quiten su seguro de gastos médicos. Ah, pero los vamos a, de todas maneras, tener protegidos en el Issste o en el Seguro Social. No se vale, no se vale, gastan bastante dinero. Que esas medicinas y todo eso que se pudieran ahorrar, si esto pasa porque está en sus mismas manos, pues dárselas a las personas que más necesitan. Pues ojalá alguien nos escuche porque si con un 20%, repito, se van a ahorrar 908 mil 494 mil pesos. ¿Qué será si mejor le quitamos tantos, tantos senadores que muchos, muchos, muchos no sirven para nada? Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros una vez más aquí en www.notizaldia.com.es. Nos vemos por aquí mañana. Cuídense mucho, por favor. ¡Gracias!